Hola a todos y todas, os traigo el TBL del mes de noviembre y vamos con el vídeo. Bueno, decir que este mes creo que se me ha ido un poco la pinza. Mira que normalmente siempre hay algún libro que me sobra de otros meses, pero este mes no sé yo si me sobrarán muchos, ya que me he metido en muchísimas lecturas conjuntas. Y bueno, la primera es un libro que me voy a leer el primer fin de semana de noviembre, que es TIRUNS, Mujeres Obreras, de Luisa Carnés, con un epílogo de Antonio Plaza. Es el libro del Club de Lectura de la Biblioteca de donde vivo. También voy a leer Insomnia, de Stephen King, que de hecho ya lo tengo dividido para leer con una amiga. A ver que no se me caigan. También voy a estar leyendo el Terceo de Acotar, que es una corta de Aracilina, que de hecho ya lo tengo empezado, que llevo muy poquito, 65 páginas apenas. Luego también Contra la Fuerza del Viento, de Victoria Álvarez, que también lo tengo empezado y llevo muy poquito también, 68 páginas. También quiero ver si acabo el último acto de Mary Junskate, y esto ya llevo avanzado un poco más, llevo 120, me quedan como un 2 tercios más o menos. También quiero ver si acabo A la Caza del Príncipe Drácula, de Kerry Maniscalco. Nada, llevo 298 páginas, me queda un tercio, así que seguro que lo acabo pronto. También tengo el Sexto de la Saga Forastera, Viento y Ceniza de Diana Gabaldón, que este lo tengo empezado pero llevo poquito, 64 páginas, nada más. A ver que esto ya empieza a acumularse, ya se me caen, un segundo que voy a colocarlos, ¿vale? Seguimos, que es que se me fue la pila de libros. También quiero leer La Hija del Relojero, de Kate Morton, te voy a echar las divisiones para con una amiga. Este es de Marverly Dazón, Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. También del Marverly Dazón Rojo, de Carlos Isi, que es el inicio de una trilogía. Este lo voy a leer con otra chica, que es 8 millones de diosas, de David de Gil. Este lo voy a leer en el Marverly Dazón, Las trampas de la seducción, de Johanna Lindsay. También para el Marverly Dazón, La chica que vivió dos veces, de David Lager Crunch, que es el sexto y último tomo de Millennium. También voy a estar leyendo este libro con una amiga, La Reina Oculta, de Jorge Molich. De hecho, ya he leído todo esto, 152 páginas, como una cuarta parte, más o menos. También voy a leer La Pirámide Inmortal, de Javier Sierra, con una amiga que dice, ya tengo hechas las divisiones. Para el Marverly Dazón, voy a leer Olvídate del resto, de Mano Carvajo, que le tengo muchas ganas de ese verano. Además, lo tengo dedicado. Para el Marverly Dazón también, si no me equivoco, sí. Cry Wolf, de Patricia Priggs. Para el Marverly Dazón también, la segunda parte de Versos, Canciones y Tocitos de Carla, de César Pérez Jellido, el 10 Idae. Con otra chica voy a estar leyendo Héroes de Cobre, de Marta Álvarez de Iguazel Serón. También una lectura conjunta con otra chica, voy a leer La Caza del Migromante. Toma número 1, de La Hora del Diablo, de Antonio Martín Morales. Un libro al que le tengo ganas de ir desde hace tiempo, es Steve Larson, El Legado, Las Claves Ocultas del Asesinato de Olof Palme. Luego, lectura conjunta con otra chica, el tomo número 4, de Cazadores de Sombras, de Cassandra Clare, Ciudad de Los Ángeles Caídos. Y luego también, el Demonólogo, de Andrew Piper, no sé si se pronuncia así, pero bueno, este es finito, no me llevará mucho. También, La Iglesia y sus Demonios, de Carmen Ponter, con un prólogo de Javier Sierra. El Infierno de Marta, Pascual Alapón, estos son finitos, los últimos que os voy a enseñar, así que espero terminarlos. Expediente Ananda, de Nacho López y Andrés. Sombras a la Noche, de San Juan, de María Menéndez Ponte. Para en G451, de Ray Bradbury. Y por último, para este mes, Monstres, el tomo número 1, de Marjorie Liu y Sanata Queda, que me lo han recomendado muchísimo. Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribirse a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.